Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a trabajar con átomos y vamos a aprender a completar las tablas de protones, neutrones y electrones. Así que vamos a ello. Aquí tenemos la típica tabla que aprendemos a completar cuando trabajamos con átomos. Vemos que tenemos algunos datos y otros datos nos faltan. Bueno, es necesario para completar estas tablas saber muy bien calcular protones, neutrones y electrones y todo el tema de número másico y número atómico. Si necesitáis repasarlo, clicad en la caja y ahí tenéis un vídeo de cómo calcularlo de átomos que son carga neutra, ¿vale? Que van a ser estos tres primeros. Pues bien, en ese vídeo lo tenéis desarrollado. Vamos a recordar, si yo tengo carga neutra, los protones y los electrones tienen la misma cantidad de protones y electrones, ¿vale? Pero claro, tengo que saber cuántos protones hay. Pero muy fácil, sabiendo zeta, zeta recordamos que es el número atómico y zeta es el número de protones que tiene ese átomo. Así que, conociendo zeta, conozco los protones que hay. Si zeta es nueve, sé que tiene nueve protones. Y además, al ser un elemento neutro, lo sé porque si no tiene aquí a la derecha en el superíndice un más o un menos, no tiene ninguna carga. La carga es neutra. Pues al saber que es neutro, pues sé que los protones son iguales a los electrones. Hay la misma cantidad de protones y de electrones. Bien, ¿vamos bien? Vamos a calcular ahora los neutrones. Para ello necesito fijarme en esta letra. Esta letra es el número másico. Y el número másico es la cantidad de protones que hay más neutrones, ¿vale? Entonces yo, sabiendo esto, puedo sacar los neutrones como restando a menos zeta porque zeta es la cantidad de protones, ¿vale? Así que sí, para calcular los neutrones, tan fácil como coger y digo, ah, pues a diecinueve, que es la cantidad total que hay de protones y neutrones, le resto los protones y ya tengo los neutrones, ¿vale? Pues diecinueve menos nueve y calculo los neutrones que en este caso son diez. Vamos ahora con el azufre, ¿vale? Del azufre nos dan el número másico, que son treinta y dos y los electrones. Pues bien, como es un elemento que tiene carga neutra, sé que los electrones van a ser iguales a los protones, pues ya está. Sé que van a tener la misma cantidad, ¿vale? Y además sé que para calcular los neutrones necesito conocer a y zeta. Y resulta que a, perdón, que zeta también es p, los protones. Por lo tanto, si zeta son los protones y los protones los tengo aquí, sé que tiene dieciséis protones, ¿vale? Conociendo esta columna, conozco esta. Conociendo esta, conozco esta, ¿vale? Así que tiene dieciséis protones. Y ya para los neutrones simplemente resto a menos zeta, que ya los tengo. Número másico menos número atómico. Treinta y dos menos dieciséis, dieciséis. Bien, aquí me sale todo el dieciséis. Vale, ahora vamos con el siguiente. El hierro tiene carga neutra. Y sé los protones, pues también sé los electrones. Son veintiséis. Y además conozco el número másico. Si conozco el número másico y también conozco los protones. Por cierto, vamos a poner los protones aquí. Recordamos, si tengo los protones, tengo también el número atómico. Pues bien, como decía, para calcular los neutrones, conozco el número másico y el número atómico. Por lo resto, a menos zeta. Pues cincuenta y seis menos veintiséis. ¿Vale? Pues seguimos. Ahora lo que tengo es, lo que tengo aquí ya son iones. ¿Vale? Ahora ya tienen carga, ya sea positiva o negativa. Si necesitáis repasar el tema de iones, cómo funcionan los protones, neutrones y electrones en este tipo de átomos, pinchad en la caja y ahí tenéis más desarrollado este tema. Pues bien, aquí tenemos un, como tiene carga positiva, quiere decir que pierde electrones. Hay menos negativos, por lo tanto ganan los protones, que son positivos, quiere decir que pierde electrones. Cuidado con esto, que siempre os equivocáis al ver un más, pensáis que gana electrones. Pues no, los pierde, porque van a ganar los protones. Esto ya me va a indicar que no va a tener la misma cantidad de protones y que electrones. Aquí va a variar. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver cómo calcularlo entonces. Mirad, tenemos zeta. Zeta nos acordamos de que es el número atómico, que nos indica los protones que hay en este átomo. Y en este caso hay 19. Pero claro, en este caso no podemos poner que los protones sean iguales a los electrones, porque hemos dicho que pierde electrones. ¿Vale? Además, si pone simplemente un más, quiere decir uno. Pierde uno. Si pone otro número, pierde los que indica ese número. Pierde un electrón. Si pierde un electrón, ya no son 19, como los protones. Es 19 menos 1, que son 18. ¿Veis? Y aquí se ve evidente. Hay más positivos que negativos, por lo tanto ganan los positivos. Por eso tiene carga positiva. ¿Vale? Este es un cation potasio. Cation potasio. Que es, los cationes son cuando pierden electrones. ¿Vale? Entonces, con esto ya lo tengo. ¿Y cómo saco ahora el número másico? Sumando los protones más los neutrones. Es decir, 19 más 20. Y tengo aquí 39. ¿Vale? ¿Veis? Pues ya lo vamos completando. Y ahora vamos a hacer el magnesio 2 positivo. Esto quiere decir que este magnesio va a perder 2 electrones. Si tengo 12 protones y pierde 2 electrones, en vez de tener 12 electrones, va a tener 10. ¿Vale? ¿Cómo saco los neutrones? Restando A menos Z. Vamos a calcular Z. Z ya sabemos que si tenemos los protones, tenemos Z, que son 12. Pues ya lo tengo. Y los neutrones es A menos Z. 24 menos 12, son 12 neutrones. ¿Bien? Y ahora vamos con el azufre. Este, al tener carga negativa, quiere decir que gana electrones. ¿Vale? Al ganar electrones, ya no es un cation, es un anión. Anión, sulfuro se llama además. Pues bien, esto quiere decir que si tenía 16 protones, ya no va a tener tampoco 16 electrones. Porque hemos dicho que gana 2 electrones. Si gana 2 electrones, en vez de tener 16, va a tener 16 más 2, que son 18. ¿Bien? Vale, y ahora, como sé los protones, sé también la columna de Z. 16. Y ahora, para calcular el número másico, es decir, la A, con sumar los protones más los neutrones, ya lo tengo. 16 más 16, 32. ¿Vale? Y ya vamos a por el último, el nitrógeno. En este caso, tenemos también un anión, y gana 3 electrones. Si gana 3 electrones, vamos a ver, ¿cómo puedo calcular los protones con los datos que tengo? Pues como tengo Z, que es 7, tengo los protones. Si tengo 7 protones, y no es un elemento neutro, no puedo decir que tiene 7 electrones. Tiene 7 más 3, porque gana 3 electrones. 7 más 3, tiene 10 electrones. ¿Vale? ¿Cómo calculo los neutrones? Resto, número másico, menos número atómico. 14 menos 7, 7. Como veis, completar la tabla es fácil si tengo muy claro cada columna que es y cómo puedo conseguirla con los datos que tengo. Esto se consigue practicando mucho, así que os animo a practicar muchas tablas de este estilo, que ya veréis que es sencillo una vez que hemos comprendido los conceptos. Por cierto, si os piden poner la representación simbólica de cada uno, recordamos que arriba se ponía el número, la A, que es el número másico. ¿Vale? Entonces pongo 19 y abajo se pone la Z, 9. Si nos piden, por ejemplo, del azufre, sería arriba 32 y abajo 16. ¿Vale? En este caso del hierro, sería arriba el 56 y abajo el 26. Y así sucesivamente. En caso de que os pidieran, porque es verdad que hay algunas tablas que añaden esa parte de que pongáis la representación simbólica de cada uno de los casos que hemos trabajado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a este canal!